Sí, es cierto, pero uno lo único que ha hecho en la vida para esta ciudad es devolverle un poquito de todo lo que la ciudad nos ha dado. Yo en esta ciudad desarrollé mi actividad, he sido muy feliz y la ciudad me ha permitido crear una familia de la que estoy orgulloso. La familia carnal, digamos, y la otra familia esta. ¿Cómo fue la proyecta? ¿Cómo se concretó? Porque fue uno de los gestores justamente de la Defensa Sur una obra emblemática para la ciudad de Concordia que marcó un año. La Defensa Sur nació por la inquietud del padre Servín. Un día me llamó y tuvo, dice, ¿qué podemos hacer? Y bueno, así empezamos después de una inundación medimos con él, hicimos niveles y todo, hicimos una traza, un proyecto, un anteproyecto de la defensa que después lo hicimos crecer y lo defendimos en todos los ámbitos. Así nació la defensa. Después Hidráulica, de la provincia, concretó la obra en sí, pero fue la traza que originariamente trazamos con el padre Servín. Sí, Celia, por suerte Concordia tiene hombres así, que es meritorio. Hay que destacarlos, porque si no son tan humildes que quedan en el anonimato. En Mencho, lo que ha hecho con San Carlos, por ejemplo. Pero es una cosa... Nosotros, ¿qué más podemos pedir? Yo en particular, que ando en la calle y me encuentro con gente que realmente me quiere. Y esto es lo que puedo pedir.